El objetivo del alcalde de Usulután es despejar y ordenar el comercio en los mercados y calles del municipio de Usulután y en ese afán se prevé que los comerciantes tendrán que pagar 57 dólares con 14 centavos para poder tener una licencia de ventas por un año y el que no la tenga, sus negocios serán cerrados. La ordenanza lo primero que les va a pedir es la licencia, el permiso para poder, como se llama, trabajar y vender. Entonces les vamos a dar este mes, les vamos a comunicar oficialmente a través de ustedes y a través de los medios personales con ellos que les vamos a dar este mes para que vengan a la alcaldía a pagar el permiso y son más de 2.000, 2.500 vendedores que están en esa situación que tienen que venir lo primero que la ordenanza le exige. El que no tenga permiso no va a poder vender. ¿Cuánto cuesta el permiso? Creo que si no estoy equivocado anda como 57, 14 al año. Ese cobro se ha convertido en la manzana de la discordia entre los comerciantes y el consejo municipal pues los vendedores dicen que no pagarán ese monto porque lo consideran una injusticia. No, que fíjense que nosotros no estamos de acuerdo en pagar ese dinero porque mire, nosotros somos una gente pobre, tenemos enfermos en la casa. ¿Cómo va a recoger uno si uno toma vender para pagar lo que debe ir? Y para la comida es lo único, no para recoger, para llevarle pisto a él. Que es demasiado porque a nosotros ningún beneficio nos tiene. Nos tendría el mismo dinero porque en total siempre él quiere dejar limpias las calles y prácticamente es como una amenaza que él hace que tenemos que pagar para que nos pueda dejar trabajar. Paco está claro, deberá cumplir la ordenanza, pero los vendedores tildan de locura ese cobro pues consideran que las ventas no están pasando por su mejor momento. Y eso es loco, está. ¿Por qué dicen acá? Porque está loco. Esas son locuras porque la gente como se va a ir a meter allá a caer en garra de todos los hombres allí que hay malos, mire si dejan que jueguen ahora allí en ese campo por la pandilla de hombres y eso no se puede ni a pensar. Nosotros no tenemos ningún, ningún sueldo estable pues que él los pague pues como decir un regidor, como decir un, el sueldo que él tiene. Nosotros no tenemos ningún sueldo, aquí estamos pasando por la voluntad de Dios. Acá se escucha de todo, inclusive hay unos que aseguran estar divididos, pues hay dos directivas del mercado número dos que están funcionando. Si no les han dicho nada a nosotros, bueno yo que soy la presidenta, me entiendo, ellos se han disparado, dicen que andan otra directiva, no sé, que sea cierto no sé, pero lo que sí el alcalde va a atender es a la directiva formal, yo tengo informado, pero como ellos se han unido con todos los miembros de la directiva, no hemos podido hacer nada. Al alcalde de Usultán se le pueden complicar sus pretensiones de seguir gobernando por otro periodo más, pues los comerciantes dicen no volver a respaldar a alguien que ha mentido ahora que se encuentra en el poder, pues este sería el primer edil que les cobre por un permiso de ventas al año. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigil.